Con su venia, Presidente. Mexicanas y mexicanos, compañeros y compañeras, al pueblo de México les digo que hoy es un gran día, porque el día de ayer se autofusiló quienes se hacen llamar la oposición. Festejaron que la reforma eléctrica no pasó, pero yo les digo a ustedes que tampoco pasarán del 2024. Hoy es el inicio de su final. ¿Qué tanta razón tenía el Presidente López Mateos cuando nos advirtió que en un futuro nos podríamos encontrar con malos mexicanos? Y ese día fue ayer. Que serían capaces de entregar los recursos que al pueblo le corresponden a inversionistas extranjeros. Se tuvo la oportunidad de regresarle al pueblo lo que nunca debió dejar de ser suyo. Pero la camarilla de entreguistas, que está representada o estaba representada a mi derecha porque ya se fueron, no tuvo la responsabilidad ni la convicción de hacerlo. Sin embargo, nosotros como grupo parlamentario asumimos la responsabilidad que nos encomienda el pueblo. Por tal razón, estamos discutiendo la iniciativa presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de minería y en materia de litio. ¿Por qué no vamos a descansar hasta recuperar todo lo que se estuvieron robando durante el periodo neoliberal? Y para acabar con la vileza de las administraciones neoliberales, aprobaremos esta reforma a la ley minera en materia de litio, lo cual implicará que la explotación de litio y sus cadenas de valor se encuentren exclusivamente a cargo del Estado mexicano. Un Estado que estará obligado a proteger la salud de las mexicanas y mexicanos, así como el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios durante el aprovechamiento de este recurso natural. A diferencia de lo que hacen las empresas extranjeras, que tienen como único fin el lucro y el beneficio de unos cuantos. El litio debe ser considerado como un mineral estratégico, esencial para la transición energética, misma que puede dinamizar la industria minera y detonar la actividad económica de nuestro país. Tan solo en el Estado de San Luis Potosí se calcula que existen yacimientos con una capacidad de 8 millones de toneladas. Por su parte, en el Estado de Sonora se estima un yacimiento con un potencial de 243.8 millones de toneladas de litio, uno de los más grandes del mundo. Según datos de abril de 2022, el valor de litio es de 78.066 millones de dólares por tonelada, mientras que en 2020 fue de 7.145 dólares, lo que equivale a un crecimiento de 992.6% en tan solo 16 meses. Ahí vemos el interés de la oposición, es un interés claramente monetario. Lo anterior nos demuestra que la explotación de litio es altamente rentable, sobre todo en el contexto de la demanda internacional creciente. Aunque ustedes prefieren seguir del lado de sus jefes, Iberdola y Enel, donde seguramente ya están pidiendo trabajo y dejando currículum antes de que esta legislatura termine, porque saben que el pueblo no les va a permitir regresar a esta Cámara. Ya es tiempo, ya es tiempo de que conozcan la vergüenza y la dignidad, así como darse cuenta que las y los mexicanos ya despertamos. No les dice nada Odebrecht, Guardería ABC, el narcoestado de Felipe Calderón, el Fobaproa o la Casa Blanca, por mencionar algunos casos. A ustedes, que son oposición, seguramente no les dice nada, pero al pueblo les dice todo. Las y los mexicanos ya dieron su respuesta en las urnas, la más reciente la pudimos ver el pasado 10 de abril. El pueblo sabe de su vergonzosa alianza, con la cual pretenden mantener sus privilegios con las migajas que les quedan. Se dan cuenta de la altanería que muestra el PRI, el PAN, cuando ayer dinosaurios del PRI nos gritaron cuando entramos a este salón, no va a pasar, no va a pasar. Quieren llorar, quieren llorar. Y no es que queramos llorar, más bien ya no les vamos a dejar robar. Entiendan que esas burlas no nos las hacen a nosotros como legisladores y como compañeros, se las están haciendo al pueblo de México, con su falta de compromiso al defender lo que le pertenece. Por esa razón, las y los mexicanos siguen confiando y seguirán confiando en nuestra coalición para defender sus intereses. Diputadas y diputados de oposición que nos están escuchando, hoy tienen la oportunidad de reencontrarse con el lado correcto de la historia y permitir que con la aprobación de esta reforma se puedan garantizar los beneficios de litio para el pueblo de México, exclusivamente para la nación y para nadie más que la nación. Ya entregaron el petróleo en 2013, no permitieron la devolución de la industria eléctrica el día de ayer y conociéndolos estarán en contra de la protección de litio el día de hoy. Ahora entiendo por qué su jefe, Malio Fabio Beltrones, decía «Chango viejo no aprende maroma nueva», porque los políticos de su estirpe nunca estarán a favor del pueblo de México, pues en realidad más bien nunca han estado. No sigan cavando su tumba para desaparecer, reencuéntrense con la gente, con el pueblo, que pronto los llamará a cuentas. Les invito a que sus nombres resuenen del lado correcto de la historia. ¡Viva el honor! ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!